Yo no digo que no haya que haber importaciones. El exceso, todos los extremos son viciosos, digamos. Cuando hay una importación extremadamente así significativa, indudablemente perjudica. Más que nada por la distorsión de precios relativos que tenemos en el país. La situación del mercado porcino, con una gran influencia de importación, está generando graves problemas a los productores del país que no pueden competir con los precios que genera esta situación desigual respecto del tipo de dólar, ante la falta, además, de políticas que protejan al sector. En lo que va de este año, en los primeros cinco meses, las importaciones ya prácticamente duplicaron lo que se venía importando el año anterior. Y si lo miramos con el año anterior todavía, o sea, el 2020, se triplicaron. Y esto nos está perjudicando fundamentalmente por el tipo de cambio que se están haciendo en las importaciones. Se están haciendo a un dólar de 120 pesos y la verdad que nos está matando eso. Los pocos que están haciendo las importaciones, están importando, para que tengan una idea, mucha cantidad de bondiola, que es un producto que es muy demandado de carne de cerdo. Puesto acá en Santa Fe, me sale 300 pesos. Los que nosotros nos dedicamos a la producción, nosotros no podemos ni competir con eso, porque indudablemente lo están subsidiando con un dólar de 100 pesos, faltan dólares para importar insumos básicos para la industria, para el comercio, y dejan importar productos que se producen en el país, perjudicando al sector productivo. Y la verdad, para que tengan una idea, 300 pesos el precio de la bondiola, no lo ve en ningún lado barata la bondiola. O sea, los importadores que hacen esos negocios están haciendo fortuna. ¿De dónde llega esta carne porcina en mayoría? Fundamentalmente Brasil. Brasil es un gran productor mundial. Se cerraron parte de los mercados de China, porque ya se auto está abasteciendo gran parte de su producción, y ese excedente lo tiene que colocar y lo está colocando en el país. Para los productores locales, la situación se está volviendo insostenible, con precios en góndola de carne importada, con los que directamente no pueden competir. Nosotros como industriales, y que comercializamos la carne, el costo de la media res, a nosotros nos sale 300 y pico de peso. Contra una bondiola que ya viene procesada y lista, está bien, viene congelada. No la va a encontrar en ningún lado congelada. La descongelan y la venden, que es incorrecto. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y competimos en forma de leal, porque el Estado está subsidiando esas importaciones, y la verdad nos está matando.